Hola, ¿no te gusta cómo se ve la lista de mis cursos por defecto en Chamilo? No te preocupes, tenemos una alternativa. En este tutorial te vamos a enseñar cómo modificar esta vista por defecto por una vista en parrilla o también denominada vista en cuadrícula o en inglés grid. Es muy sencillo y vamos a hacer un paso a paso para que puedas probarlo. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la sección en la que se encuentra el archivo de configuración de tu instalación Chamilo. En mi caso, como estamos haciéndolo desde una versión en local, no tengo que acceder vía FTP, sino que tengo los archivos en local. En tu caso, lo normal es que tu Chamilo esté en un servidor web. Deberías de ir a la sección en la que tienes instalado tu Chamilo y acceder a la ruta siguiente. Dentro de tu raíz de Chamilo vas a la opción app, dentro de app a la carpeta config. Y dentro de la carpeta config tienes que localizar el archivo configuration.php. Una vez lo tienes localizado, hay que editarlo. Para editarlo puedes utilizar un editor gratuito cualquiera o por ejemplo este que usamos nosotros, que es notepad++, que también es gratuito y es muy práctico para este tipo de cambios. Una vez que edites este archivo, tendrás que buscar entre todas las líneas la línea que incluye la palabra grid. Aquí la tienes. Una vez hayas localizado esta línea, que está más o menos en torno a la 585, aunque puede variar según la instalación porque puede que tengas más cosas activas o más o menos cosas añadidas, lo único que tienes que hacer es, si tiene dos líneas delante, como en este caso aparecerá en color verde, debes eliminar esas dos líneas hasta que cambie de color y quede activada esa línea. Y en el parámetro, en lugar de utilizar false, debes utilizar true para indicarle que sí que queremos que la vista en cuadrícula, en parrilla, se muestre. Una vez que hayas estos hechos de cambio, el que tienes que darte cuenta que no es necesario que la línea anterior esté también comentada, comentada es quitarle estas dos líneas de delante, para que el sistema la reconozca. Esta no tienes que desmarcarla, simplemente es para que te indique en qué punto, o sea, qué función realiza la siguiente línea de código. Una vez que ya hayas cambiado el valor a true, guardas este archivo y tal cual como lo has guardado, accedes de nuevo a tu portal. Recargas con control F5 o con cualquier elemento que te permita recargar tu navegador y ya verás la vista en cuadrícula o parrilla. Es mucho más atractiva, ¿verdad? Bueno, aún la podemos hacer mucho más. Os he dejado estas dos muestras para que veáis un poco la diferencia. En esta muestra de la derecha tenemos un curso que tiene una imagen personalizada de curso y en este de la izquierda tenemos un curso al que no se le ha asignado ninguna imagen. Cuando tengamos curso sin imagen siempre va a poner este icono por defecto, esta marca de agua por defecto de Chamilo. Para hacer el efecto que tenemos aquí en la derecha, el procedimiento es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir al curso que queremos cambiar, editarlo, acceder a su configuración y en el apartado Añadir imagen del curso, seleccionamos la imagen que queramos utilizar. En mi caso, tengo esta ya preparada y el tamaño idóneo con el que os va a funcionar bastante bien podría ser perfectamente 1280 x 720 píxeles. Con ese tamaño os va a quedar muy bien y se va a ver bien en las diferentes vistas. Luego lo veremos. No hace falta recortarlo, simplemente la marcamos así, pero bueno, se puede recortar si queréis. La guardas y una vez que ya está guardada, automáticamente cuando accedas a tu pestaña de mis cursos ya vas a ver todos tus cursos con el aspecto personalizado. Bien, echemos ahora un vistazo a cómo se ve esta vista en parrilla o en grid en los distintos formatos para que veáis que tanto el formato de la imagen como el sistema de cuadrículas es totalmente adaptativo o como se dice en inglés responsive. Por ejemplo, así se vería en un iPad, así se vería en un Samsung Galaxy, por ejemplo. Como podéis ver, se adapta perfectamente y mantiene las proporciones, por lo que los tamaños que os hemos indicado en este tutorial son totalmente aptos. Incluso se podría ver en un televisor con muy buena resolución y grande. Y lo mismo pasaría en un netbook o un notebook pequeño. Se adapta perfectamente. Así que nada, esperamos que os haya sido útil este tutorial y que hagáis unas parrillas muy bonitas con vuestros cursos. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!